sí sí bueno hola buenos días buenas tardes buenas noches bienvenido a mi canal ya somos mucho más en mi canal os agradezco mucho de mirarlo y suelo hacer vídeos de viajes de belleza de salud etcétera y hoy he decidido un poco hacer un tema de charla así que he preguntado a mi amiga sí que bueno si se pueden juntar pero la verdad no sabe de qué vamos a hablar entonces pues ella igualmente tiene igualmente una asociación sobre los niños los niños así que os pondré también la página a la cajera de información y nada entonces pues el asunto de hoy quería saber porque la última vez estaba hablando con un amigo sobre el tema de parejas relaciones entonces él me decía que en la pareja tiene siempre que tener celos en una pareja como lo ves pero por ejemplo si tú cuando estás en pareja que soy una persona muy celosa eso sí celosa sí muy celosa con mi pareja en serio y soy muy me considero una persona celosa y yo pensaba mira yo pensaba que iba a estar de mi lado pero va a ser que no no pero tú cuando quieres alguien de verdad es que tienes que tener ese momento sí porque yo por ejemplo los celos lo veo como alguien que no está seguro de sí mismo o no tiene confianza la pareja no no es cuestión de confianza creo que es es un sentimiento sentimiento normal para mí es un sentimiento normal cuando quieres a alguien es como es más como una prueba de amor yo lo veo así una prueba de amor si yo lo veo así bueno claro no tiene su opinión no tú lo ves a tu manera y yo a mi manera pero no lo que pero entonces yo pensaba que iba a ser de mi lado pero al final que no que no somos amigas pero no somos gemelas ya pero yo pensaba que iba a pensar lo mismo pero demasiado celosa en qué plan que podrías hacer por ejemplo si tu pareja te dice yo me voy de vacaciones con mis amigos es que con pero amigos como chicos o chicas bueno da igual un grupo bueno pues con los amigos y tú no vas y tú no vas y no pasa nada con sus amigos si son chicos sí pero si hay chicas ahí ahí sí que voy a reaccionar si en serio sí sí y si por ejemplo tu pareja tiene que una mejor amiga mejor amiga mejor amiga mejor amiga pero mejor amiga de toda la vida o de todas las vidas claro bueno ahí tendrá que hacer excepciones pero tú para ti estaría celosa igual yo creo que un poco es que lo de amistad entre chico y chicas no creo mucho no crees mucho no creo mucho por eso me encanta sabes la canción de Dayu bueno pues eso entonces vamos a hablar de otro tema tú piensas que un chico y una chica no puede ser amigos amigos no lo sé amigos pero mejores amigos no tienes amigos chicos es un poco más más fuerte no es decir los secretos y todo hacerlo juntos no tengo de verdad un chico no creo no no tengo conocidos amigos no sé yo pero no pero no tengo mejores amigos chicos entonces supongo que es por eso entonces no crees en la relación ya porque es que no no tiene sentido no tener a un chico ahí mejor amigo pero no hay nada como sentimiento un poco no es que no de verdad que no es que no es que soy y creo que es normal es normal pensar así yo no creo que sea normal de pensar primero estar celosos tiene que ser normal porque yo lo veo como si tú en sí tu pareja tiene que salir a hablar con chicos o hablar con chicas que estés celosa o no y además te afecta mucho eso de estos celos entonces por eso no entiendo que sería una prueba de amor o algo porque realmente no aporta nada ahí es simplemente que tú tienes no tienes confianza en ti o no tienes confianza en tu pareja o algo te ha pasado con otra pareja pero no veo que sea bonito de tener celos no sé bonito yo bueno como una prueba de amor como dices tú que sí a ver si tienes a un chico a un chico vale estar viviendo con un chico y el chico siempre está con las chicas siempre con las chicas con su teléfono siempre con las chicas cómo vas a sentir cómo vas a sentir si está hablando con no bueno por ejemplo si el chico está siempre con su teléfono hablando que sea chicos o chicas sus amigas chicas siempre chicas o chicos me da igual pero yo me va a molestar más que estar allá siempre con el teléfono que más con quién está hablando ya pero con quién está hablando con las chicas pero si yo lo chicos sí pero me da igual si habla con unos chicos o chicas que siempre está con el teléfono igual me va a molestar pero no porque sea una chica pero pero eso que es no son celos no pero si es si está hablando con un chico o una chica lo que estoy diciendo me va a molestar porque no estaría hablando conmigo no porque está una chica desconocida no pero no vamos a ver yo no te estoy diciendo que puede hablar con yo te estoy hablando de que que pueda tener amigos no en plan que va por la calle conociendo a chicas y va conociéndolas no no es eso que estoy diciendo que puede ir haciendo porque esto es ser libre que yo no estoy hablando de tener una pareja libre estoy hablando de tener amigos pero amigos sin nada más no de tener no de tener ah bueno pues yo me voy a hacer una amiga y tal es cosas distintas yo para mí pero si tiene amigas realmente amigas y amigos a mí no me va a molestar realmente eres tú eres muy fuerte de verdad eres muy fuerte de verdad pero de verdad sé que si tú estás como un chico y que el chico el chico no sé el chico no no sienta que no como como decirlo el chico está está no sé por ejemplo hablando siempre con chicas sus compañeros no sé lo que sea pero chicas no y que tú siempre estás ahí tan comprensiva no 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 son amigas el chico se sentiría un poco que esa chica de verdad que no me quiere tú crees ninguna chica quiere ver a su a su chico con otra chica aunque es aunque es su su amiga aunque es aunque no hay nada no ninguna de verdad que ninguna es que no quizás tú eres aparte eres una una persona especial no pero porque yo como tengo amigos sí por eso digo yo como tengo amigos pero amigos ya está no nada más pues yo para mí pienso que el chico también puede tener pero yo puedo tener amigos pero son amigos nada son amigos como si fuese amigas o sea que contaría lo mismo pero no en plan que yo vaya conociendo a chicos por la noche y le voy agregando no estoy diciendo eso pero amigos que ya tengo y tal y cual pero amigos no amigos en plan que yo lo sé que por ejemplo un chico que quiere algo conmigo si lo voy a agregar no estoy diciendo eso pero si son amigos realmente nada más pues yo no lo veo en problema es lo que pienso yo pero yo pensaba que pensaba lo mismo que yo pero a lo mejor si a lo mejor es normal y te aseguro que de verdad que si si ves las cosas así vas a tener siempre como problemas no en tus relaciones porque el chico seguro que no va a ser como tú de qué sabes tan normal no tan normal que no pasa nada tener tú puedes salir con tus amigas hoy es que no pasa nada no no madre de dios bueno pues era la discusión bueno discusión la la charla que tenía que ver con ella una sorpresa y yo pensaba que la sorpresa bueno me la iba a dar a ella pero ella me la dio a mí porque yo pensaba que pensaba lo mismo que yo en fin pues ya era la charla de hoy del domingo y a ver lo que pensáis si puede tener amigos del otro sexo y si tener una bueno cuando tienes una pareja tiene que tener siempre celos para mí no pero para ella sí quien tiene la razón bueno no hay razón así pero bueno es un concurso es una charla normal así que y ya está bueno pues espero que os guste este tipo de vídeo tipo charla sí y nos vemos en otros vídeos bye bye chao chao